¿Usted qué opina, distinguido ejecutivo? Yo, desde luego que sí. Nosotros no sé cómo estamos acá todavía. Es más, como hay cámara prendida. Porque a mí me dijeron que mi imagen da para radio. A mí me han dicho que la mía da ni siquiera para radio, para portero eléctrico. Y vos trabajamos por eléctrico. Pero bueno, estamos en la... De portero, me dijeron, va, ni siquiera eléctrico. Él... Me está apasionando el tema de roles. Sí. Sí, me está gustando por qué camino se está yendo buscando la esencia de las gentes. Es la idea. Es la idea, buscar la esencia, la experiencia y servir de motivación para el que está mirando. Se puede, se puede lograr todo. Y si no, vean roles y se van a dar cuenta. Hay que trabajar. Hay que esforzarse. Ese es el mensaje que más o menos todos están dando. Ah, bueno. ¿Roles, días y horas? Roles los martes a las 9 de la noche. Todos los martes. Y bueno, estamos ahí. La próxima... El próximo martes estamos con el señor... ¿Qué ese día? El señor de Carles, de las inmobiliarias. Sí, sí. Y seguimos sumando gente. Ajá. Seguimos sumando historias. Y muy pronto vamos a tener un par de sorpresas. Invitados. Poco convencionales. Bien ahí. Bien ahí. Así está. Estaba por opinar algo. No, querías interiorizarme sobre qué se trata. Roles. Roles. ¿Qué hacen? Roles es un programa en donde buscamos personas con una trayectoria, que hayan cumplido con sus ciertos objetivos en la vida y nos cuenten su experiencia. Cómo fue que lograron lo que lograron. Interesante. ¿Y eso dónde es? ¿Cuándo? Los martes a las 9 de la noche, acá por Canal 6. Ajá. Siempre nos vamos a encontrar. O en las redes sociales, después pueden ver algunos videos también en Transformar TLC. Impresionante. A medida que pasa el programa acá, también estamos en las redes sociales respondiendo a las preguntas y todo. O sea que ahora estamos en redes, ¿no? No, no, no. Es los martes. Los martes, sí. Está bien, está bien. Ahora no por una cuestión de que si no tendría que estar echándole la cabeza para responder. Si no, con el señor Emilio podrían comunicarse. No, yo no fui yo. Si quieren dejar algún mensaje. Déjenla, Rulo. O alguna consulta y la respondemos en vivo. Yo respondo todo. Rulo responde. Rulo responde. ¿Qué segmento me gustaría hacer de ese? Podríamos hacer un equipo con Rulo. Desde luego. Rulo responde. Rulo responde. Llamame. Comunicate. Llamame. Garantizado. Llamame, Rulo. Llamame, Rulo. Pegame y llame a Rulo. No, 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 no. El límite no. No, no, no. Volvamos al coach. Por favor. El tema del día distinguida. Volvamos a lo que nos convoca. Nos convoca, exactamente. Mejor. Mejor no con San Lorenzo. Digamos. San Lorenzo, pero bueno. Vamos con el tema Rulo. Es que me voy a hablar. Sí, por favor. El tema del bloque de hoy. Que encima el tiempo es muy. Tirano. Sí, en televisión. Sí, sí. Exactamente. Es que no hay un error. La tiranía en todo caso implica un comportamiento, pero no una, no acota. No acota, tal cual. El tiempo es tirano, es una soncera. El tiempo es corto, sería. Lo tirano ha sido un invento de alguien, para meter una palabra que pegara, para cerrar un verso que estuviera con su audiencia. El tiempo es breve. El tiempo no es tirano. Tiranos son sus relojes que se pagan. Bueno, depende, porque a la gente que no le gusta envejecer, por ahí sí piensa que el tiempo es tirano, el tiempo es malo. ¿En serio? Sí. Se me ocurre. ¿No? ¿Usted conoce a alguna persona que no le gusta envejecer? Sí. Le está costando mucho. ¿Le está costando a alguien? Ah, me está dando ya con conocimiento de causa. Epa. A ver, cercano, paciente, no quiero meter en Honduras, ¿no? Pero ¿están trabajando el tema? Sí. Sí, porque es como que ve a las personas jóvenes y dice, ay, cuando yo era joven y la verdad, y como que no se siente cómodo en el rol en el que está ahora. En el rol de abuelo, de padre. Como que no le termina ese raro. Y se pone una peluca, qué sé yo, que se haga abuela. Por ahí pasa por ese lado. No dije si era hombre o mujer, estoy generalizando. Por eso, por eso. Bueno, que se pone bigote, entonces, qué tanto. Acá hay que envejecer con dignidad. Míralo a él. Así como lo ve, tiene como 25 años ya, ¿no? Es muy importante cumplir años. Ajá. Sí. Sí. Esto hay que destacar. ¿Por qué es importante cumplir años? Porque si no cumplís años, quiere decir que moriste. Buen razonamiento. Entonces, por favor, no se olvide de cumplir años, si quieres seguir viviendo. Rulo, tiene que estar en las columnas de coach. Sí, definitivamente. Urgente. Definitivamente. Vamos a por roles. Bueno, hagamos el tema del día. ¿Cuál era? Amabilidad. Hoy vamos a ser amables. ¿En serio? Un saludo al profesor amable, a la profesora amable también. Sí. Aguante, Bérez Lavo, un recuerdo para él. Sí, sí, sí. Amable. Sí, vamos a buscar el tema este. Hoy busqué el tema de la amabilidad porque es algo que está faltando en la sociedad. ¿Me puedo poner en Pablo Coelho? Amabilidad comienza con ama. Exactamente. ¿Veniste, Bérez Lavo? En realidad, sí. Viene del amabilis, que es ser amado. Claro. Entonces, todos deberíamos ser amados. Para ser amados, tenemos que ser amables. Lo dije yo primero. Y bueno, usted siempre está preparado. No, peleándolo un rato. Bueno, enséñenos a ser amable, profesor, y díganos para dónde vamos. Bien. Perdón, no saludé. Buen día a todos. No, qué feo. Buen día. No le va a gustar tanto tiempo. En cuanto a Emilio. Él es Rulo. Un gusto. Buen día. Yo le saludé fuera del aire, pero bueno. Bueno, pero a la gente no le he saludado. Sí, sí, pero es mentira la gente. Tengo que saludar. Nosotros ya no saludamos, gente. ¿Para qué nos saludamos de nuevo? Para mentirle a usted que nos estamos saludando. Para que la gente vea que somos amables. Ah, bueno. Estamos enseñando saludar a Rulo. Yo no estoy siendo amable. ¿Qué tengo que hacer para ser amable? ¿O cómo es el tema de la amabilidad? Salude. Usted sabe cómo ser amable. Lo que pasa es que usted no quiere ser amable. Es diferente. Duro. No, yo sé en qué situación quiero ser amable. Ah, bueno. Esa es otra cosa. Si uno elige las situaciones, está bien. Lo importante es ser amable. ¿Por qué? Hoy en día se está perdiendo, y sobre todo en las grandes ciudades, se está perdiendo el tema de la amabilidad. Ya el conectarse con el vecino, el cuando pasamos por la vereda, saludar, decir buen día, qué sé yo, se está perdiendo. Es como que no es importante, nos quita tiempo, no es necesario. Y en realidad, como decía Emilio, vinimos al mundo para ser amados. Los niños, los bebés, desde los seis meses ya empiezan a reconocer esto. Y también empiezan a ser amables. Buscan una caricia, buscan un gesto, y dan una sonrisa. Todo eso es amabilidad. Yo siempre digo, hagan la prueba, vayan al supermercado, y cuando llegan a la cajera o al cajero, esa persona que hace horas está sentada mirando numeritos, regálenle una sonrisa y probablemente van a tener una sonrisa de vuelta. La amabilidad es contagiosa, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que el ser amable, si yo soy amable con el otro, el otro va a ser amable conmigo, va a cambiar o una situación áspera, una situación difícil, se va a tornar un poquito más fácil. Siempre que lo hagamos con amabilidad. La amabilidad nos da fortaleza, ¿sí? La amabilidad, para ser amable tenemos que estar muy seguros de nosotros mismos. Tenemos que tener mucha autoestima. Entonces, si somos amables, primero, si empezamos siendo amables con nosotros mismos y no nos criticamos tanto, no nos juzgamos tanto, todo se nos va a hacer más simple. Incluso el ser amables con el otro, ¿sí? Y al ser amables con el otro, ya estamos ganando una batalla, que es la batalla esta del conflicto permanente. No sé si están viendo últimamente en la calle, yo presto mucha atención, el tema de cuán agresiva está la gente. Estamos todos muy sensibles, muy agresivos. Entonces, si yo de repente crucé ahora que está el tiempo feo, cruzo y sin querer con el paraguas, toco tu paraguas y ya se genera un conflicto y ya, ¿eh, qué pasó? Y esa no es la idea. La idea es acercarse, disculpe, perdón, ¿sí? Nada, o lo miro y me sonrío. Un gesto es tan simple como un gesto, tan simple como el considerar al otro, ¿sí? No es nada descabellado. Nosotros traemos el gen de la amabilidad incorporado. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, nos vamos haciendo más reacios a utilizar la amabilidad porque pensamos que si nosotros somos amables con el otro, después el otro no nos devuelve el favor que le hicimos. Y siempre estamos pensando en que el otro nos tiene que devolver de la misma manera que nosotros lo hacemos. Y no es así. Seamos amables porque nos hace sentir bien a nosotros. No lo estamos haciendo por el otro, lo estamos haciendo por nosotros, ¿sí? Es el primer, la primer meta que tenemos que lograr es hacer las cosas por nosotros y no por el otro. De esa manera nos vamos a sentir mucho mejor y vamos a poder actuar mucho mejor, ¿sí? Como decía antes, la amabilidad es una fortaleza, ¿sí? Se gana mucho, se gana mucho más siendo amable que siendo negativo, que siendo mala onda, como dicen los chicos. Lo usual es que alguien que genera amabilidad también reciba esa misma amabilidad, ¿sí? Y la amabilidad trae beneficios. Los beneficios de la amabilidad son que protege la salud física. ¿Por qué? Porque una persona amable tiene muchos conflictos, o sea, muchos conflictos resueltos ya con los demás y con el mundo. Esto que hace a nivel cerebral que la producción de cortisol baje y aumente la de oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, por ese lado mejoramos la salud física con la amabilidad. También se preserva la salud mental. Quiere decir que al ser amable con otros, nuestro estado de ánimo cambia, ¿sí? Por ende, vamos a sentirnos mejor en todos los aspectos. También contribuye con las buenas relaciones sociales. Obviamente, si yo trato bien al otro, el otro me va a tratar bien a mí y vamos a evitar un montón de conflictos. Y por último, es un mecanismo de protección contra las malas vibras del mundo, ¿sí? Siendo amables, muchas veces bloqueamos al que viene con mala energía. Entonces, prestemos atención a ser amables, porque trae muchos beneficios. Ojo, que ser amable no implica, no implica poner la otra mejilla, dejar que me usen. ¿Sí? A ver, ser amable no implica tener que hacer todo lo que la gente me pida. El ser amable es un estilo de conducta y de comunicación. Hasta ahí, soy amable, no soy tonto. ¿Sí? Recuerden, si quieren más consejos, si quieren más tips, ahora tenemos videitos con tips cortitos. Los buscan en Transformar TLC, en todas las redes sociales. No se olviden, martes 9 de la noche, roles, experiencias que inspiran. Muy pronto tendremos el programa para jóvenes. Pueden buscar también en mis redes sociales cómo participar a los chicos de 16 a 22 años. Hoy creo que van a estar los formularios para que se inscriban, se anoten. Y, como siempre, sean felices. La felicidad es gratis por ahora. Búsquenla, conózcanse, quiéranse y respétense. Gracias. Y bañense. También, por favor. Y bañense. Por favor. Ya sé, por favor. Por favor. Esta es la amabilidad. ¿Viste? No es una orden, sino es siendo amable. Exactamente. Gracias, niñito. Muchas gracias, Liliana. Acaba de hablar ella de algo que usted no entó hoy, distinguido. Ajá. ¿Se dio cuenta? ¿De qué? ¿Cómo que no se dio cuenta? No, no me di cuenta. Estaba desatendiendo. A ver. Nombró el cortisol. Ah, sí, el cortisol. Hoy lo conocí en la madrugada. Sí, la exitoína. Él habló del cortisol y usted lo va a nombrar ahora. Sí, sí. Se han puesto de acuerdo en algo que yo no sé. Bueno, bueno, estamos acá armando un equipo de trabajo. Amable, y yo quiero esto también aprovechar, porque muchos confunden a veces, y a mí me trae quebrando, muchas veces, cuando yo soy amable con una señorita, porque estoy siendo amable, no quiere decir que estoy tratando de, porque usted me dice, está fresqueando. Está fresqueando, sí. No, no, no. Y eso quiero, acá lo dice ella, que ha estudiado, porque ha estudiado, me da la razón, ¿hay que ser amable? Hay que ser amable. Entonces, también le digo a los maridos, a los novios, de todas esas señoritas y señoras, porque yo le trato bien a mi clienta. No es que yo le estoy tratando de... A ver, pongamos una situación real. ¿Cómo sería su amabilidad para con su clienta? Yo soy su clienta. Hola, mi reina. ¿Qué estás necesitando? ¿En qué puedo hacerte realmente inútil yo? Ah, bien, bien. Eso es amabilidad. Eso es amable. No es fresqueo. No, no es ningún tipo de fresqueo. Es una atención hacia la clienta que uno tiene que estar dispuesto a atenderle de la manera que ella necesite. Pare un poco, porque acá estoy... Laboralmente hablando. Laboralmente hablando. Eso es acoso, ya es peor. Vamos de Jacinto, porque yo soy la voz divergente de ustedes. ¿En qué momento la mayoría pasó a fresqueo? No, eso confunden. Confunden. Yo no estoy insinuando nada. Yo no insinuo ni nada, porque yo le soy amable y ya creen. Y eso también le pasa a las señoritas, se confunden mucho también. Sí, hay mucha confusión. Y bueno, si se confunde es porque en su actitud corporal hay algo que les está confundiendo. Actitud corporal. Ahí le entró un terreno. Actitud corporal. Exactamente. Lo que usted expresa con el cuerpo quizá no lo está expresando verbalmente. Entendría perfectamente la amabilidad en el trato, pero el hilito de vaga no lo puede entender todavía. No, si no... O el crecimiento de los pernitos. No, no, no. Ahí estaríamos con un pequeño problema. Y otra cosa a mi vecino le quiero decir también. Porque usted dijo, hay que conectarse con el vecino. Sí. Yo me conecto con el wifi del vecino y se me cambió la clave. Eso no se puede. No. Entonces atendé... ¿Pero a usted le pidió por favor la clave? Amabilidad. Eso es amabilidad. Discúlpeme, cae de maduro que no debería tener clave si fuera un buen vecino. Sí. No, ¿por qué? Un buen vecino debe tener el wifi sin clave o una clave comprensible. Un buen vecino tendría que ir a pedir al... Es que no debería hacer falta el pedido. Un mal vecino pone clave difícil o la cambia. Es un muy mal vecino. No, porque puede andar alguien que no sea vecino, pasa y agarra el wifi. Por las dudas, ¿usted nunca puso el teléfono en buscador de wifi en algún lugar abierto por ahí? Sí, hay muchos wifi. Yo como le aparecen nombres raros, por ejemplo, que mirá, ¿qué te querés colgar vos? Eso no es gente amable. Eso es gente amable. No, 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 totalmente. No, no, no. Eso es muy mal. No pongas nombrecitos así feos. Feos. Colgate de este cable, por ejemplo, horrible como nombre. Hay algunos que son muy creativos, ¿eh? Sí, bueno. Pero todos son tiernamente insultantes. Sí. Sí, sí. Bueno. No, no sea, sean amables. Si querés colgarte, pedime. Ponele. Algo así. Está muy buena mi oferta, digo, guarda con él. Si querés colgarte, pedime y te colgaste. Del carro. Del carro. No, no, no. Lili, yo no te tenía así, Lili. Me hiciera muy amable. ¿Qué te pasó? Primer plan. Yo estoy enseñando a ser amable. Sí. Me parece que rápidamente la línea desde amabilidad pasamos a cuasi directivo. Sí, no. Eso no es así. Me parece que no tendría que estar en las columnas del señor, ¿no? No estaría benéficio. Hay que ser amable. Lleva por un camino torcido. No, no, no. Hay que ser amable. Y es cierto. Uno modifica a las personas a partir de cómo uno les trata. Sí. Hay algunas personas que llevan más tiempo. Pero probar sonriéndole o hablándole. Mirándole a los ojos. Eso es importante. Muy. Mirar a los ojos. ¿Cuánta gente no mira a los ojos hoy? O baja la mirada. No. Eso es terrible. Yo cuando le digo... Sí, a eso sí. Yo estoy... Ponele así. Buen día, señor aduanero. ¿Cómo le va, señor funcionario de aduanas? Imprescindible su trabajo. Pero le mirá a la cara, tipo. Le miro a la cara, sí. Y él te mira a la cara a vos. No me tiembla nada. Antes me tiembla. Ahora ya estoy entrenado. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué tanta amabilidad con el aduanero? Porque me cruzo todos los días con él. Ya nos conocemos. Ya yo sé cuándo... Es ejecutivo de fronteras. Y hay que ser amable. Claro. Hay que ser amable. Bueno. Cuentan que estaba en un día... Al principio no te quieren saludar ellos. Creo que es una favorita. Es que mala onda están los aduaneros ahora. No, no. Están buenas. Van a mejorar. Algunos hay mala onda. No, van a mejorar. Ya van a mejorar. Con el aumento de sueldo. Están cobrando poco. Con los que me crucé no fue muy mala onda. Saludan bien. Son amables. Hay una diferencia. Hay una diferencia visible entre ambos. No quiero decir cuál es, pero hay una diferencia visible. Sí, sí. Dice una fábula que una vez estaba en el sol y el viento. Y el sol estaba lo más chuf y el viento estaba medio pavotongo. Como siempre, el viento molesto, ¿no? Y ven que venía caminando un paisano, un curlo espino. La venía caminando por ahí. Por un camino. Y el viento todo pa' pudo. Le dice, yo te juro que en dos minutos le hago volar el ponche y el sombrero al rulo ese. Ajá. Y eso le dice, bueno. Y empezó a soplar viento. Fuerte. Y Rullo se agachaba cada vez más. Se agarraba el sombrero y estaba el poncho. Ajá. Y llegaba a estar inclinado así. Caminaba contra el viento con todo ese viento. Cae más fuerte. Se cansó el viento. Sopla. Solice y Correpte. Y empezó a brillar el sol. Y empezó a brillar. Solito se agachaba el sombrero y el poncho, Rullo, y sigo caminando. Y esa es la amabilidad para mí. Exactamente. La que logra que te despoje de las corazas. Solamente con el buen trato, con el buen comportamiento, ¿no? De eso se trata. Del buen trato y el buen comportamiento. Saquemos la ropa y sigamos en el programa, entonces. Vale. Una cosa que me olvidé. Gracias, Lizato, por el maquillaje. Accesorios y la ropa hoy también. Ah, y es profesional eso, entonces. Mira. Yo sabía que había una mano ahí en ese maquillaje. Siempre. No es un meca de cualquiera. Siempre. Qué grande. No es lo que usamos nosotros, ¿no, Rullo? No, yo quiero agradecer a mi asesor de imagen. Sí. Que hoy me dijo, llévate al ciego Sosa. Claro. Gracias. Siempre atento a todo lo que es mi looks. Peluquería no tengo porque se está volando la chapa. La combinación de colores. ¿Te agarró el viento de la fábula? Es tan linda la combinación de colores. El viento fuerte. Fíjate. Blanco, rojo, azul, amarillo, verde. Es un arco de desambulante. Y tenés que ver mi boxer. No, no quiero más. No. Pará ahí nomás. Le tenga el lobo y está desatado. Chau, Lili, linda. Gracias. Que anden muy bien. Nos vemos en la próxima. Igualmente. Gracias y hasta la próxima. Hasta el martes, si Dios quiere. Con roles. Amablemente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.